Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy chicos de Cancha de Blimey vamos a continuar con Pokémon Móvil Y vamos a pasar a la tercera etapa de este tercer lugar Y solamente tiene tres aventuras, o sea, tres cosas por completar, que no es mucho, es bastante poca Siento que no es un jefe final, o sea, no es una etapa muy complicada Ahora, en el episodio anterior me mataron a Charmander Seguimos recogiendo más objetos para las calderas Igual le pegué 300 Y esto podría ser así Estoy comiendo menta y me está muy fuerte No me gusta el poder, voy a esperar a que lo maten Nos falta el último, que debe ser el jefe Y ese es un Shelder, un Clacer, eso es Me equivoco en algunos, no les achunto Pero igual esta es la primera generación, o sea, yo no sé si agregarán la segunda generación de Pokémon Pero probablemente sí lo hagan, porque igual hablan del Pokémon legendario Así que probablemente lo agreguen Si se dan cuenta, Snorlax está que pelea bastante fuerte con el Pokémon jefe Ahora, igual le ha bajado mucha vida, sigue siendo el más débil de mi equipo Y sigo comentando esto, porque si ustedes empezaran sin el pack fundador No podrían ni siquiera lograr una cuarta parte de lo que yo he logrado Ni siquiera el 10%, diría yo, ni siquiera el 1% incluso Y no es por ser pesado, pero fíjense en la fortaleza que tiene Es bastante Ahora me encanta el hecho de que puedas reciclarlos Y me encanta el hecho de poder subir de nivel a tus Pokémon descartando a otros Pokémon también Eso es bastante genial Hasta el momento no lo he probado, así que no les podría decir qué es lo que podría pasar con eso Y aquí hay muchos otros regalos No sé cuántos regalos vaya Y estoy muy cerca de esto Muy cerca del nivel que me estás pidiendo Para pasar esta etapa necesito ser 2300 Yo soy 2600 No es una gran diferencia de poder O sea, ya aquí va a estar difícil la cosita acá Complicado la verdad, no va a ser tan fácil Ahora, no han sido fáciles los otros Fíjense en la Charmander cómo les han bajado la puta vida Ahí lo tienen hecho pebre, hermano Ok, saqué un objeto raro Fíjense ahí, lo acabo de sacar Nunca lo había sacado a mi perra vida Y lo saqué recién Estuvo bastante bien, la verdad Nada que decir eso Ahora tienen bastante vida para hacer Poliwars O sea, ni siquiera son como que Poliwars Jefes Ni nada por el estilo Y aún así Tienen bastante vida Interesante la verdad, ¿no? Y Poliwars O sea, y Charmander sigue teniendo problemas Como para poder defenderse bastante Y estamos en ni siquiera En la cuarta parte de lo que nos falta O sea, nos faltan todavía dos cuadrados Para poder llegar al jefe Ahora Supuestamente, en consecuencia Deberíamos ser capaces de poder cumplirlo Porque tenemos más poder Del que nos pide este Stage Este video va a ser un poquito más largo Porque ya estoy dentro de la etapa Así que Mira un Dratini Interesante Bastante interesante, la verdad Y aquí Podría haber girado Tal vez hubiera sido algo mejor Aquí voy a girar Es lo que me conviene Ahora fíjense Segura tiene bastante fuerte Y aquí Charmander no va a sobrevivir Ojo Acuérdense de mí No va a sobrevivir No No va a sobrevivir Ni cagando Fíjense como le bajan la vía Snorlax Y ese que Snorlax es bastante fuerte Oh, no le llegó el ataque Que lo empuje Bueno, no le he hecho nada A este tipo Nada Absolutamente Putamente Nada Oh, Snorlax va a morir Fuck Está bastante fuerte No, no, señor Esto está bastante difícil Morirían los dos Y yo no sé si Si realmente Lapras tiene La fuerza suficiente Como para poder sobrevivir Esto No tengo idea Ya se tiraron abajo Ay, mire Tienen un cooldown Eso quiere decir Que podría revivir Esa pokebola Si no me equivoco Ojo Ahora Ya lo Ya lo Ya lo tengo casi listo Me Me inmovilizó Y me quitó los ataques No lo puedo creer Y no puedo hacer nada Y ahí Bueno Apareció nuevamente Charmander Así que No Si le voy a ganar No sabía que revivían Eso es algo nuevo Es algo totalmente nuevo A mi conocimiento Hasta el momento No hemos sacado Ninguna Ninguna piedra De evolución Ahí sacamos una Sacamos una Sacamos una Ahí encuentro la estatua Abundancia A partir de Abortador Porque abunden en el 15 Recibieron en el 15 Hoy Hemos Descubierto otra estatua Con este Abortador Mi análisis Confía que Ha explorado Esta zona Por completo Empezaremos Por Para realizar Más cálculos Mientras tanto Compartiré Otros pequeños Descubrimientos Contigo Tras consultar Mi base de datos He abrigado Que la sala Legendaria Es un lugar En lo más profundo De la isla Donde nadie Ha logrado Ya jamás llegar La estatua Con la clave Sea La sala Legendaria Si logramos Reunir todas Las que hay Repartidas por la isla Podríamos llegar A esta estrella O sea La sala Legendaria Es la más fuerte De todas Y no han podido Llegar hasta el momento Guaja 2400 Y fíjense Que Por lo menos Por lo que veo No es tanto Lo que me falta Bueno Igual es bastante Cálculo Finalizado En nuestra zona Y ponía Y chicos Eso va a ser Por el día de hoy Voy a canjear Mis premios Completo arriba O sea Y eso sería Pero ya no estamos A la altura De lo que viene Estamos En una altura menor O sea Has tenido Una marmita De bronce Toca su icono Para poder usarla Y dice Con esta marmita Tendrás que usar Más ingredientes Pero aprenderás Cada receta Pero los Pokémon Que acudan Atraídos Por las comidas Serán nivel 16 Además Su valor De pesa Y ataque Será superior A normal Entonces La marmita Al parecer No A la marmita No Nada Falta Aquí Ya con esto Terminó el episodio Pero Quiero ver El tema De la marmita La marmita Es donde Se generan Un Onix Es donde Se generan Los Pokémon O sea Donde se atraen Los Pokémon Esa es la marmita Ok Tiene un montón De vida Según yo Esta es la marmita Ah Fíjense Marmita 1 Marmita 2 Ok Entiendo Si Vamos a ver Fíjense que cambió de color Ahora es bronce Marmita 2 Auto Empezar O sea Tenemos Marmita de nivel 2 Ya Ok Eso es genial Bastante genial Así que nada chicos Ya saben Suscríbanse en el like Comenten en el video Compartan el canal Y los veo en un próximo episodio Cuídense Tiene un próximo episodio Tiene un próximo episodio Tiene un próximo episodio Tiene un próximo episodio